Bueno amigos, seguimos con los tutoriales. En este momento le estamos trayendo a ustedes nuestro nuevo funda de lentejuelas para cojines. En este caso lo tenemos de un lado es color blanco y del otro lado es color champaña. Como lo pueden ver acá. Y vamos a aprender cómo sublimarlo. Los parámetros que vamos a usar son 180 grados a 120 segundos. Y lo primero que tenemos que hacer, en este caso lo vamos a sublimar por el lado blanco. Entonces es muy importante que pongamos todas las lentejuelas del lado blanco, que es el lado que vamos a sublimar. Después que, esto es bueno, si se pueden dedicar tiempo a esto, se lo dedican porque es importante que esté todo el lado blanco. De un lado de esto tiene un cierre, que lo tengo por acá. Este cierre yo lo voy a dejar por fuera, lo voy a dejar por fuera para que no nos interrumpa el tema de la presión. Y tenemos un diseño muy particular para hacer de esto un poquito más interesante. Entonces este es nuestro diseño que imprimimos con nuestra tinta TINEC, nuestro papel TINEC y vamos a sublimarlo en nuestra funda de lentejuelas para cojines. Entonces, nuevamente, mucho cuidado, ahí está. Una presión media es importante y vamos a esperar nuestros 120 segundos para ver el resultado de nuestra funda con lentejuelas de color blanco y champaña. Ya venimos con el resultado. 15 segunditos para ver el resultado de nuestra almohada o de nuestra funda con lentejuelas que tiene la secuencia, ¿no? Que está muy de moda ahorita. Ahora vamos a ver el resultado del mismo. Esto es bueno dejarlo secar, o sea, dejarlo respirar un poco porque esto está muy caliente, pero yo voy a poner un guante solamente para que vean el resultado de esto, ¿no? Vamos a retirar esto por acá. Fíjense cómo queda el papel, ¿no? Cómo desprende todo. Fíjense acá cómo quedó nuestro resultado y, obviamente, el chiste de esto no es que aquí no vemos nada. Como pueden ver, no se ve nada. Y... Aquí lo veremos nuevamente. Espero les haya gustado esto, esta técnica. Esto es un producto muy, muy bueno, muy de moda ahorita. Y nos vemos en otro tutorial. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!